A partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el paseo comunitario y que va a ser todos los días de la semana. ¿Cuáles son las actividades deportivas que se han habilitado? Buceo, deportes a vela, equitación, jet ski, kayak, kite surf, mountain bike, paseo en motocicleta, pesca deportiva de costa, remo, tiro al blanco y windsurf. Todas estas actividades en toda la provincia de Córdoba, capital e interior, todos los días de 7 a 18 horas a partir del próximo sábado. ¿Se extendió también el horario de las caminatas y de los comercios? Así es, de las caminatas recreativas familiares, que en principio estaban en 4 días, viernes a lunes y feriado, ahora son todos los días, de 10 a 18 horas. Obviamente la limitación en el número de documentos. Actividades deportivas en Córdoba capital y en Gran Córdoba también se amplían a todos los días de la semana en horario de 7 a 18 horas. ¿La marcha deportiva, el trote también? Todo, todas las actividades que se han anunciado que ya están en marcha se amplían a todos los días y a partir del próximo sábado todas las que hemos anunciado en el mismo horario, de 7 a 18 horas. ¿Los gimnasios siguen esperando? Sí, estamos viendo la posibilidad, se están analizando, pero hoy no hay autorización para la vuelta de las actividades comerciales, en este caso del gimnasio y otras actividades que sí estamos analizando y que en el momento de la situación sanitaria lo permita, las vamos a autorizar. ¿Cómo van a gestionarse los permisos de circulación para aquellas actividades deportivas que requieran traslados? Los permisos de circulación para las actividades que requieran traslados se tramitan en la página del gobierno, del CIDI, a través del CIDI o en la página del COE, va a haber un link especial para todos estos deportes que requieran traslados. La autorización va a ser automática, obviamente, porque entendemos que no va a haber limitaciones, pero sí para que en el caso de que tengan que trasladarse a otra localidad no tengan inconveniente con los controles vehiculares que hay. ¿Te noto también que por lo general se desplazan sin un destino definido? ¿Hay que sacar un permiso especial? Sí, porque obviamente si no van a los mismos controles lo van a parar y te van a preguntar qué estás haciendo. ¿Qué posibilidades hay de que retorne rápidamente el transporte urbano a interurbano? Les cuento, con respecto al transporte tanto urbano como interurbano, en este momento ya tenemos programada una reunión para dentro de unos minutos, para terminar de analizar lo que son los protocolos y conforme a eso ya dar el anuncio, pero en definitiva lo que queremos es garantizar lo que es la seguridad sanitaria, no sólo de la gente que maneja las unidades, sino de todos los ciudadanos que utilizan el transporte, ya sea urbano o interurbano. ¿Puede ser mañana? Y eso va a depender, sí, puede ser mañana, puede ser pasado, va a depender de cómo se van a terminar de pulir y detallar los protocolos y conforme a eso supongo que después cada área se pondrá de acuerdo en qué momento ponen en funcionamiento las unidades.